Y nada más que te pasa, que te pasa, eres tan esfero de algo, sin preocupaciones van. Y nada más que te pasa, que te pasa, eres tan esfero de algo, sin preocupaciones van. Y nada más que te pasa, eres tan esfero de algo, sin preocupaciones van. Y nada más que te pasa, eres tan esfero de algo, sin preocupaciones van. Bueno, muchas gracias a todos, nos vemos la próxima.